Aunque en la calle me tienden, yo no voy a caer, yo voy a vencer Aunque en la calle me tienden, yo no voy a caer, yo voy a vencer Porque si lo calles, no habrás que me pare, mucho menos habrá alguien que mi boca calle Haciendo una diferencia, como él, ya tú sabes Yo, yo, Emma y Mara Adrenalina, no medicina, que haces loco buscando la cura en cualquier esquina Venirte y mira, no caigas en la ruina, mejor unete a mi combo que aquí si hay gira Muchos han sido tentados y otros han sido derrotados por la causa del pecado Muchos fueron llorados y me han pensado que tal, porque pienso que no hago nada Aunque en la calle me tiende y adrenalina me dé, yo no voy a caer Yo voy a vencer Aunque en la calle me tiende y adrenalina me dé, yo no voy a caer Yo voy a vencer Aunque la pala me pase por enfrente, yo no tengo miedo que se quiten demente Conmigo estar fuerte y del enemigo estoy consciente Y no voy a caer aunque en la cara a mi me tiende Y por eso me paro bajo un vencedor Aunque en la calle me tiende y adrenalina me dé, yo no voy a caer Yo voy a vencer Yo voy a vencer Aunque en la calle me tiende y adrenalina me dé, yo no voy a caer Yo voy a vencer Conmigo iré, ando con el rey Y en el tono el rey siempre pone la ley No me dejará caer Uh, no, wey One, two, three Solo caeré, la roca estaré La calle me llama y yo no responderé Aquí estaré y no me quitaré Seguiré con el tiempo hicieron Así es que Aunque en la calle me tiende y adrenalina me dé, yo no voy a caer Yo voy a vencer Aunque en la calle me tiende y adrenalina me dé, yo no voy a caer Yo voy a vencer Son muchos los llamados Un poco los escogidos Y nosotros hemos sido escogidos Conmigo iré a los ver a los brosos En mi mano el vestido de su armadura Yo, yo, con Cristo de mi lado